Vamos a acceder a esa solicitud y la doctora va a ser trasladada. Designaremos a otro fiscal a cargo de esa fiscalía. Lo que queda claro es que no va a haber cuestiones transitorias, ¿no? Subrogantes, eso tiene que quedar absolutamente claro. Díaz aseguró que no será nominado el fiscal negro, quien se desempeña en crimen organizado, y aseguró que en las próximas 24 horas se definirá el sustituto de Caminho, a modo de no retrasar más el proceso, que según el fiscal, ya está atrasado. Desde el punto de vista de la Fiscalía General de la Nación, nosotros aspiramos a que esta y todas las investigaciones, pero en particular a que esas investigaciones que tienen en relación con presuntos casos de corrupción pública, sean realizadas lo más rápidamente posible y a fondo. Es decir, acá lo que se aspira es que la Fiscalía asuma la responsabilidad que tiene y dentro de un proceso inquisitivo, que obviamente la investigación la dirige el juez, pero que la Fiscalía quiere ir hasta las últimas consecuencias. Si alguien tiene que caer, que caiga, que caiga. No hay ninguna intención en este fiscal y en esta institución de opacar nada, sino al contrario, nosotros queremos llegar hasta el final. Sobre los distintos comentarios que se originaron en las redes sociales a propósito de la preocupación que generó en varios dirigentes políticos de la oposición esta renuncia a una semana de comenzar las indagatorias, el fiscal Díaz respondió. Después la susceptibilidad de, bueno, yo les transmito hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que se hizo? ¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Después las opiniones, bueno, son subjetivas.